¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Vamos a contarles lo que han decidido y contado a través de una conferencia de prensa de diferentes organizaciones sociales y partidos políticos de barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires, acompañados justamente por la Defensoría del Pueblo General de la Ciudad. Denunciaron judicialmente al gobierno de Mauricio Macri para que lleve adelante una serie de mejoras en estas zonas de donde son justamente estos partidos políticos. La presentación se realizará en realidad judicialmente el próximo jueves. Lo que han dado a conocer es justamente la intención de llevar a cabo esta denuncia y las razones por las cuales la llevan a cabo la misma. Entonces, el próximo jueves este reclamo tendrá la firma, pero será a nivel judicial diferentes organizaciones políticas acompañados por la Defensoría General del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.